Hey guys, good morning, bienvenidos a un nuevo vlog Como pueden ver, hoy es un nuevo vlog, hoy es lunes 15 de marzo, mitad mes Esta semana es bastante emocionante, este video se sube a la siguiente semana Que viene siendo la penúltima semana de marzo, pero la semana que se sube este video Es mi semana de entregas parciales y una final Entonces, esta semana tengo que empezar a terminar mis proyectos Entonces, esa es la primera cosa que hay que hacer esta semana La otra es que, como pueden ver, estoy ventilante, es mi café helado hace calor Monterrey ya inició, ya pasamos nuestra primavera Que ni siquiera todavía empieza oficialmente creo, pero nosotros ya estamos en el clima caliente Entonces, quiero empezar a pasar cosas de verano que tengo en el closet que nunca abro a mi closet de diario Hoy toco lavarropa, ya tengo aquí colgadas todas las cosas que no seco en la secadora Estoy lavando sábanas, el colchón se está oreando, por decirlo de alguna forma Entonces, hoy es día de limpiar, más o menos organizar, no limpiar, limpiar Pero sí organizar Quiero pasar cosas de verano para acá y cosas de invierno para acá Quiero guardar las cosas que no me quedan para que no me ocupen espacio Y organizar la semana Hoy se sube un video extra para mí, no para ustedes Y sí, entonces, esta semana es preparar abril Preparar exámenes, el examen final de una materia Y empezar con todo lo de primavera, verano, sacar, limpiar, etc. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer Espero que sea una semana entretenida, espero que sea un buen vlog El viernes tengo que grabar varias cositas Una cosita del vlog pasado Está medio extraño la forma en cómo voy a grabar Pero quiero grabar también un video Y ya que voy a arreglarme voy a aprovechar para grabar otra cosa Entonces está medio complicado Así es Y sí, entonces, feliz inicio de semana de mí Para ustedes es viernes Feliz fin de semana Ya casi se acaba marzo Ya es un año oficial en cuarentena Así que, cheers por eso Y sí, entonces, este vlog se va a tratar de todo eso A ver si arreglamos unas cosas del cuarto de mi hermana Entonces, sí Ahorita, ¿qué estoy haciendo? Se preguntarán Obviamente ahorita estoy grabando Pero también estoy organizando mi semana Hoy es lunes Y estoy anotando en todos los días Qué se tiene que hacer Hice, o sea, bueno No hice el atomizador Pero puse tantito detergente aquí Con mucha agua Para ponerlo en mi colchón Y dejar que se seque Y luego cuando tenga mi cama Ponérselo a mi edredón Entonces sí, eso es lo que estoy haciendo Voy a estar pendiente de mis sábanas y ropa Que está en la lavadora y secadora Y seguir con el día Así que es un buen inicio del vlog Vamos a ver qué pasa esta semana Ok Es un poco más tarde Sigue siendo lunes Ignoren Ya voy a atender mi cama Ya salieron las cosas Pero bueno Ahorita estábamos hablando en mi grupo De la clase que tengo Mañana Que es No la que se acaba Este mes Y no es así dura hasta el final Que es la de 3D Max Y mi clase se pospuso para el viernes Porque el resto del grupo no puede O hay alguien que está de vacaciones O está en casa X El punto es que alguien no está aquí Lo van a tomar el viernes Y yo así Es el único día que tengo Para hacer otras cosas Así que no puedo Y ya mi maestro fue Que no te preocupes Mándame tus avances por correo Porque pues ya estoy sacando renders Ya no necesito su ayuda Ya simplemente es la entrega Entonces sí Así es como están las cosas Entonces mi clase de mañana se cancela Y se pospone Entonces No me quejo La verdad Que flojera conectarte a una clase Ayer me iba O sea Mañana Si hubiera sido la clase Hubiera estado conectada Todo el rato Saltando renders Sin moverlo Entonces prefiero hacerlo en mi tiempo Y no tener que despertarme temprano Así que eso es algo bueno Pero sí Entonces Ahorita mis papás y mi hermana Están en No sé dónde Fueron a cortarle el pelo a mi hermana Y a hacer unas vueltas Entonces estoy sola El viernes Tengo que grabar Todo lo que les había dicho Y a ver si puedo grabar más videos Espero 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 Que las construcciones Detrás de mi casa No hagan mucho ruido Porque es el día Porque es el día que mi mamá Trabaja Mi mamá No le gusta Que grabe Mientras ella está en la casa Porque hablo Y el ruido Y necesito que haya silencio En la casa Porque se escuchan muchos videos He escuchado a mi mamá Y es un show Entonces El viernes En verdad necesito Sacar videos Sacar clips Sacar otras cosas Porque no solo es eso Entonces Espero el viernes Poder sacar todo Y sí Entonces quería Hacer esa actualización Quería hablar con ustedes Ahorita que estoy sola Y explayarme Y hablar Y todo Ayer Por cierto Ya se subió el video de hoy Ayer puse en mis historias Que querían ver Y muchos De ustedes Dijeron de que Ale Regrese el contenido de moda Hauls Outfits Todo eso Tengo planeado Para primavera Verano Buscar ciertas piezas De ropa Que quiera agregar A mi closet Y enseñárselas No sé Cuando se va a hacer Pero sí lo tengo planeado Guys Good morning ¿Escuchan eso? Sí Ok Quería hablar Me voy a esperar A ver si se caigan Y hablar otra vez Con ustedes Rápido Va a ser entre Tomás de eso Hoy es miércoles Y quiero platicar Con ustedes Pero están trabajando A tres metros De Mi Hoy Voy a estar limpiando Mi closet Si no hablo más Con ustedes Es por eso He estado planeando Unas cosas De mi canal Pero A ver si así ya He estado planeando Unas cosas De mi canal Sobre unos videos De diseño Que van Ahorita los veo mejor Ok rápido Espero que no vuelvan a empezar Tengo pensado Que voy a iniciar Una nueva sección De mi canal No es nueva sección No es nada Como lo que había hecho antes Simplemente es Que todos mis videos De diseño Van a estar Siendo En un mismo tema Misma gama Mismo patrón Pero Si o sea Como no una serie Simplemente va a ser Como una serie De diseño Entonces todos mis videos De diseño Diseño interiores Arquitectura Todo lo que tenga que ver Con ese tema Van a estar dentro De la misma serie Misma forma de grabarlos Misma forma de editarlos Para que sean más uniformes Más fácil De hacerlos Y esperemos Que sean videos cortos Porque quiero hacerlos Más como de nicho O de Cierto tema en específico Ya empecé a planear varios Disculpen si estoy hablando así Pero es que con el ruido afuera Ya se dieron cuenta Que nada más no Entonces estaba preguntándoles Eso Nombres Creo que ya voy a empezar Ya tengo dos planeados Los que voy a seguir O sea los que quiero grabar Esta semana A ver que tal me va Y otra cosa Es que hoy me di cuenta Que un amigo Me mandó una foto De que Ale Creo que alguien Se está haciendo pasar por ti Y de que es una página En Instagram Con mis fotos Ya la reporté A los 5 minutos Instagram fue de que sí De que ya no me sale la página Ya no está Y yo Muchas gracias Insta Por tus reglas Pero bueno Ahorita Como ven Hay mucho ruido afuera De mi cuarto Ahorita tienen música No están trabajando Es preocupante Lo que están haciendo Seguimos sin saber Que van a construir Pero no se ve bien Entonces A ver Cómo nos van Voy a aprovechar Que puedo hablar Aquí en este lado Que este es el rack Que normalmente Tengo aquí atrás Tengo piezas Que uso O que me gustan Cómo quedan los colores Y ese ya está arreglado Y aquí te abrigo Chamarras todo Tengo Tengo un vestido largo Luego tengo un Jumpsuit Vestido Blusas Y un par De jeans Pero bueno Entonces los voy a voltear Les voy a enseñar Que hay aquí Prácticamente De ropa Ya lo volteé Estas son las blusas Que tengo Estas se las tengo Que regresar a mi mamá Pero estas son blusas Tengo estos dos vestidos Un suéter delgado Tengo jeans Y zapatos Que es lo que tengo Que voltear Y esto es todo Lo que hay De este lado Aquí tengo ropa Y aquí es donde Tengo un mugrero Como ven Tengo Todo esto aquí Y aquí Tengo estos zapatos Entonces Principalmente Lo que me queda Hacer ahorita Es cambiar Los zapatos De lugar Estas chanclas Ponerlas acá Y estas botas Ponerlas acá No sé Si pasar Todos los vestidos Que tengo No creo Usar vestidos Formales Esta vez Entonces Y eso es lo que Principalmente Tengo que hacer Organizar Quiero quitar Los zapatos Los pantalones Perdón Que tengo aquí Que no me quedan Para hacer espacio Pero al mismo tiempo Tengo más espacio En el closet Aquí Que acá Estos cajones Es ropa interior Pijamas Shorts Y pantalones Cosas así Suéteres Y ropa deportiva Y bufandas Entonces Es toda la ropa Que tengo No sé Qué más quería arreglar Según yo Tenía un chorro De cosas que cambiar Y no No tengo cosas Que cambien No sé Pues voy a cambiar Los zapatos Y No hay mucho Que hacer Ni siquiera sé Si es factible Grabar Va a durar Como un segundo El video Pero así Entonces Todas mis botas De aquí Las voy a pasar Acá Cuando me preguntan Ale No usas este espacio En tu closet No No usas este espacio En mi closet Entonces Sí Es lo que tengo Que hacer Ahorita Ya me cansé Me duele Mi brazo Pero bueno Entonces Ya planeé Los videos Que tenía que planear Ahorita Son las Casi 12 De hecho Ya casi Se tiene que subir Este El video De hoy Y Voy a subir El video De hoy Y Al rato Los veo Hoy es Jueves No sé No sé Que hora Sea Pero hoy Es jueves Y En mi casa No hay agua Tenemos tinaco Entonces Hay agua Para hacer Todo menos Bañar Entonces Vinimos A casa De mi abuelita Para que me meta A bañar Dentro de lo que Mi papá Le plantaba Unas cosas Entonces Vinimos Aquí estoy Recién bañada Quisiera dejarlos Para moverme Mejor Ahí está Pero si Entonces Vinimos Me metí A bañar Mi papá Le plantó Le trajimos El súper Limpiamos Creo que les enseñé O grabé Eso Y ahorita Creo que vamos Para mi casa Hoy tengo clase La verdad No me quiero Conectar Pero Pues a ver Cómo nos va Y si entonces Ayer No grabé Creo Porque la construcción Ha tenido ruido Demasiado fuerte Ayer estuve Planeando Muchos videos Muchas cosas Haciendo Deshaciendo Subiendo cosas Ha sido De esos días Que Está medio complicado Que estás bien Pero al mismo tiempo Está súper sensible Así he estado Pero bueno Quiero decirles Hola Antes de llegar A mi casa Aprovechar que no hay ruido Y Sí Entonces Ya viene mi papá Ya nos vamos Y A seguir con el día A ver si me conecto A mis clases o no Hello Ya estoy de regreso En mi casa Ahorita son Las 3.3 Y a las 3.15 Tengo mi clase De 3.15 A 3.30 Van a durar 15 minutos Porque nos están separando Y Simplemente sé que Ok A ver tu último adelanto Porque la siguiente clase Se entregan Pero bueno Entonces Aquí Ya estoy Ahorita me estaba estresando Pensando en todo Lo que tenía que hacer Mañana Porque mañana Quiero grabar Entre 3 Y 5 videos No he podido Grabar nada Entonces Videos pregrabados Aparte de este vlog Y el pasado Que trae No termino Solo tengo El de mañana Listo Y ya no tengo Ningún solo Video terminado Entonces Esto lo tengo que terminar Entre hoy y mañana Mañana termino El pasado Y Mañana grabo Los videos De las siguientes Semanas normales Entonces No tengo Nada Pregrabado Más que lo de Mañana Y listo Entonces Me estaba estresando Porque hay mucho que hacer Y no sé Cómo va a estar El ruido de afuera Pero bueno Desde ahorita Voy a tener clase A ver si puedo grabar La pantalla O a mí O algo Mi maestra Estaba mandando Mensajes En el grupo Ok No es mi maestra Están mandando Cosas de que no pueden Pero bueno Entonces Así es como está Esta es la materia Que puedo terminar La siguiente semana Pero si entonces A ver Cómo nos dan Mi perro ya se secó Me lo corté un poco Me quité lo bueno Pero bueno Entonces Ando medio extraña Ando medio rara No he podido dormir Toda la semana Entonces ahorita Me voy a conectar A mi clase Y a ver Qué Pasa Listo Ya se acabó Ya se acabó mi clase Ya hoy fue la última Clase del semestre Y solo me falta Meter la conclusión Me dijo que ya Todo está perfecto Todo está muy bien Terminado Mucho detalle Entonces Me pidió nada más Que pusiera dos o tres Proyectos similares Como de la clase El tech Que se está usando ahorita En lugar del presupuesto Porque pues ¿Para qué? Y la conclusión La siguiente clase A las dos Presento mi proyecto Final de esa materia Y solo me faltaría 3D Max Que ya estoy por terminar Pero Pues voy a seguir El siguiente mes Nada más por Seguirle Entonces 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 Digo mucho eso Cuando estoy nerviosa Esta clase ya Se acabó Déjenme saber Si quieren que Después de que la entregue Les enseñen algún blog O algo así En algún video Más detallado Y contarles un poco Entonces sí Ahorita Ya se acabó esto Voy a cargar mi teléfono Porque no tengo nada de pila Ya planeé aquí Todo Todos estos puntos Son videos diferentes Entonces Esto que tengo que hacer mañana Ahorita voy a ver Qué onda con este vlog Para ver si lo termino Hoy o mañana Aunque mañana Quiero grabar otro video Que tiene que ver Con todo el día Entonces Se me hace que lo voy a terminar Hoy Y sí Ahorita A ver Qué cómodo De snack Son las tres y media Y sí Ya Por fin Una materia Menos Y solo me queda Una materia Un mes Para terminar La carrera Hey guys Good morning Hoy es Viernes 19 Ayer Ya no sé dónde Lo dejé Ahorita estoy Como pueden ver En la Estancia Porque No sé dónde Ponerlos Ok Ahí Ni modo Si metíamos la mano Lo siento mucho Pero Estaba grabando videos Hace una mañana productiva Ya terminé El vlog pasado Ya grabé El vlog El video De esta semana Con esto Ya estoy terminando La siguiente semana Que normalmente Ya la tendré Toda lista Pero pues Aquí estoy Pero Atrás de mi casa Empezaron con el ruido A lo que he estado Viendo esta semana Trabajan un rato Descansan Trabajan un rato Y luego se van Entonces Voy a empezar No a trabajar En video Sino O sea No a grabar Sino trabajar En otras cosas Porque Pues con el ruido Que están haciendo No puedo grabar En mi cuarto Entonces Ahorita Pasar cosas Esta Y me iba a ser así Como Nunca he usado reloj Pero Ahorita Ya casi se sube El siguiente video Entonces Voy a trabajar en eso Me voy a cambiar Tengo calor No me voy a desmaquillar Para grabar El rato Pero si Mínimo Mínimo Ya saqué Los videos De la siguiente Semana Esta semana Que para ustedes Se está acabando Y si Espero poder grabar Los siguientes De la siguiente Ahora si Después de esta Pero Todavía no sé Ok Raro ángulo Acabo de terminar De grabar Un video más O sea Son Uno Dos Tres Cuatro Con este Entonces Voy a grabar Para el siguiente mes El primer video Del siguiente mes De hecho creo Es un Mi rutina Diaria Que hago en un día Como youtuber No de clases Sino un día Trabajando Para que me digan Que quisieran ver Si tienen alguna pregunta Si tienen algo Que quieran ver 100% Cómo lo hago Qué información Quieren que les dé Déjenmelo saber Para ese videito Y si Los veo en el siguiente video Bye Bye Subtitulado